A tus pies arde mi corazón A tus pies me entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad No de nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me puso a adorarte No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies me entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me puso a adorarte No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Aquí permaneceré Aquí permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, 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 oh Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Hayán quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas del arrenda Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime, ¿qué falta? Dime, ¿qué falta? Solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Oh, 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 oh Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Hoy tengo fuerzas De tu mano no hay tormenta que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel En manantiales de bendiciones Cúbreme Abraza Bajo tu sano Señor No mereces ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Escóndeme Bajo tus alas Oh Señor No mereces ir No mereces ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Que la soledad Se apoderó de ti Y cuando sientas que Es poco tu amor Es poco tu valor Es ese amor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios Y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy Aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Por tus alas Oh Señor No mereces ir Deja que sienta de tu gracia No mereces ir Deja que sienta de tu gracia Tú Tu gracia Tu gracia Junto Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más Más, más, más Necesito más Más de ti, Señor Oh, oh, oh Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti, Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y dar tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Señor Gracias por la lluvia de bendiciones Que tú nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria a ti, Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame, Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame, Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo, Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Mándala lluvia Y cámbiame, Señor Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor, Manta Rayo. Manta Rayo, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Manta Rayo, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor, Manta Rayo, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Manta Rayo, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se muere en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en este lugar. Muévete en mi. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Que sea su oración en este momento. Que no nada más salga de labios, sino que salga de corazón. Que sea tu oración en este momento. Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu. El Espíritu de Dios se muere en este lugar. Tú te mueves en este lugar. Tú estás aquí para consolar. Que sea tu oración en este lugar. Para aliviar a los cartillos, Señor. Para aliviar a los cartillos, Señor. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Siente mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras que se mueva en ti, y que tú salgas lleno de él en esta tarde. Espíritu Santo, clamamos a ti, vamos, no se quede callado, pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde. Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Sigue clamando al Espíritu, oh clamamos a ti, anhelado de tu presencia. No te mueves aquí, Santo Espíritu. No te mueves aquí, Santo Espíritu, siga clamando al Espíritu. No te mueves aquí, Santo Espíritu, siga clamando al Espíritu. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu. Espíritu Santo, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete con poder en este lugar, que tus dones fluyan en este lugar, que tu palabra fluya en este lugar. Espíritu Santo, que tu palabra fluya en este lugar, que tus milagros fluyan en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, siga clamando al Espíritu Santo, siga clamando al Espíritu Santo, muévete en mí, Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete en mí, Dios Espíritu Santo, muévete en mí, Dios Espíritu Santo, lléname, lléname. Espíritu Santo, muévete en mí, Dios 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 Hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me enviras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción que rebose tu culpa. Que cambias el mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño, hambre y tu y descanso. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, que te vas al mundo, no importa que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, me abrigo. Regresa a mí, me abrigo. Regresa a mí, me abrigo. Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí Arranme a ver Lo que no es de ti Lo que no es de ti El velo de estar El velo de estar Para solo ti Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Descubriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Proximo a mí Lo que hay de este amor Como te haré Confiendo en la carrera No puedo vivir sin tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Señor 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 te seguiré No puedo vivir sin tu presencia 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 Te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte, te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte. No puedo vivir sin tu presencia 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Lléname, 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 y de tu amor, lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, y de tu amor, lléname. Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor, lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu poder. Y de tu amor, lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu poder, lléname con tu poder. Y de tu amor, lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu poder. Y de tu amor, lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu poder, lléname con tu poder. Y de tu amor, lléname con tu presencia, con tu poder. Y de tu amor, lléname con tu presencia, con tu poder. Y de tu amor, lléname con tu presencia. Y de tu amor, lléname con tu presencia, con tu presencia. Y de tu amor, lléname con tu presencia, con tu presencia. Y de tu amor, lléname con tu presencia, con tu presencia, con tu presencia. Y de tu presencia, con tu presencia, con tu presencia. Y de tu presencia, con tu presencia. Amén. 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 Pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Y mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Amén. 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 Llevarme Godite. Y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Te adoro Señor con todo mi ser, Dios con salmos te alabaré Te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Tú eres tu glorioso, eres Señor y tu nombre es digno Te alabarás mi corazón, puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Ha echado a la mano, quien lo perseguía Y en este caballo, ha echado a la mano Ha echado a la mano, quien lo perseguía Y en este caballo, ha echado a la mano He hecho con la mano, los carros del faraón Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exaltaré Los carros de paraón Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar un segundo de ti pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo que tu amor es verdadero Solo cierra los ojos y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar Te voy a adorar Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar un segundo de ti pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo que tu amor es verdadero Solo cierra los ojos y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Señor de toda la creación Quiero darte la mejor adoración Quiero darte la mejor adoración Reconozco que haya en mi un deseo de rendirte adoración Señor de toda la creación Quiero darte la mejor adoración Reconozco que haya en mi un deseo de rendirte adoración Te voy a adorar por la eternidad Te quiero exaltar con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte mi mejor adoración Te voy a adorar por la eternidad Te quiero exaltar con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte mi mejor adoración Cantarle al mundo Jesús es Señor 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 de toda la creación Quiero darte la mejor adoración Reconozco que haya en mi un deseo de rendirte adoración Señor Señor de toda la creación Quiero darte la mejor adoración Reconozco que haya en mi un deseo de rendirte adoración Te voy a adorar por la eternidad Te quiero exaltar con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte mi mejor adoración Te voy a adorar por la eternidad Te quiero exaltar con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte mi mejor adoración Cantarle al mundo Jesús es Señor Te quiero exaltar con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte gloria, honra y honor A la gracia, honra y honor Te voy a adorar por la eternidad Te quiero exaltar con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte mi mejor adoración Te voy a adorar por la eternidad Te quiero exaltar con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte mi mejor adoración Cantarle al mundo Jesús es Señor 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 Cada paso en esta vida A la negrota mi vida, oh Dios Siempre has estado ahí Has trazado tu senda Y de a mi no recorrido, oh Dios Siempre has estado ahí Y de a mi no recorrido, oh Dios Aunque no encuentre la razón Desde el momento mismo Confío en tu misericordia Confío en tu amor Y de a mi no recorrido, oh Dios Que no recorrido, oh Dios No recorrido, oh Dios Y de a mi no recorrido, oh Dios Y de a mi no recorrido, oh Dios Y de a mi no recorrido, oh Dios Beanece yo, Dios No lograré en mí, y yo voy, aunque no pueda ver la luz de este momento ir, dejando el lujo de reina paz, conmigo es tu valor, yo tengo bastante tiempo para tratar, y si no has querido así, no tengo miedo a lo que te he visto en mí, con tal de ver tu mano. Solo tú, nadie más, este momento es especial, solo tú, nadie más, contigo quiero hablar, toda mi alma destrozada, has podido limpiar, es tu gracia la que permite, que en tu cena puedas estar. Solo hay momentos de tenerte, de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido, que yo esté aquí, y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí, de tu grandeza llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más, solo tú, nadie más, así quiero vivir, y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí, lo que has hecho tú por mí, eres grandeza, de alegría, razón de mi existir. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirete con pureza y humildad. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz. Eres Dios. Gracias. 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 Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, el precio tú pagaste. Al morir en esa cruz, inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Gracias. 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 Gracias.